Vamos a la popa vida mía, a llevarle un milagrito a la dirigencita de la Candelaria. ¡Virgen de la Candelaria, concédeme que dora sea mía dorada, porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya! Como el pescador, a su atarraya, como el pescador, a su atarraya. ¡Virgen de la Candelaria! ¡Virgen de la Candelaria! ¡Virgen de la Candelaria, virgencita de la popa! ¡Virgen de la Candelaria, virgencita de la popa! ¡Concédeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra! ¡Concédeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra! ¡Así la quiero, así la quiero, virgencita! ¡Concédeme este milagro, virgencita morena y liberal! ¡Concédeme este milagro, virgencita de la Candelaria, virgencita de la Candelaria!